Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy ingeniero, yo he visto casas, apartamentos y lotes en la Florida. Y quiero conversar un poquito sobre la experiencia que tengo para usted hacer su primera casa. Sobre todo para los hispanos que viven en Estados Unidos, que llevan más de cuatro años, que han declarado taxes, que son residentes o ciudadanos, que están trabajando en la Florida. O sea, con estas condiciones todos deberían de tener casa propia en la Florida y no pagar más renta. La buena parte de atrás, la rondita cerrada, al final está cerrada. A mí todo el mundo me pregunta, ¿qué necesito yo para comprar una casa? Entonces, la pregunta es muy fácil, lo único que necesita usted para comprar una casa es tener caras, tener caras, luchar por ese sueño. No, no había algo que ni idea de que todavía había basas grandes, no. 40, 5% de la casa. La forma de estar en un área que tenía, no hay libros. necesita ánimo, necesita ganas, necesita animar también a toda la familia porque toda la familia tiene que estar involucrada en esta compra pero este es el momento más fácil, es el momento más barato para comprar casa en la Florida casi que en 100 años, ¿por qué? porque las casas todavía no han subido el valor total ¿por qué? porque Obama puso unas leyes para ayudarle a usted a comprar una casa donde en este momento hoy es más barato comprar que rentar o sea, eso en Estados Unidos nunca había pasado en los 100 años que llevaba a Estados Unidos nadie, siempre comprar, el morgue era más caro que la renta en este momento casi que el morgue está a la mitad o un poquito más de la mitad del valor de una renta tener en cuenta que con el tiempo la renta tiende a subir en cambio el morgue es fijo durante 30 años o sea, en 30 años nunca va a cambiar el morgue el morgue va a estar siempre fijo en cambio la renta, la renta va a subir queramos o no queramos, la renta van a subir por eso digo, dentro de 30 años está pagando el mismo morgue pero dentro de 30 años está pagando 10 veces o 20 veces más la renta por eso es importante que hagamos un esfuerzo que es lo que primero tenemos que hacer es arreglar el crédito una de las cosas más importantes es arreglar el crédito de manera pues que que uno, como arregla el crédito arreglar el crédito es muy sencillo primero si tenemos mal crédito una cosa que podemos hacer es sacar una o dos tarjetas prepagadas con las tarjetas prepagadas si sacamos una tarjeta de 300 pesos esa tarjeta lo que debemos de hacer es no gastarnos más del 30% o sea no subir más de 100 pesos mantenernos en 100 pesos y pagarla bien de manera que si usted quiere subir el crédito a esas tarjetas le pueden dar 6, 7 puntos mensuales por eso es muy importante que usted saque unas tarjetas prepagadas también unas tarjetas prepagadas de almacenes también es importante de Ciar, de Walmart que eso le ayuda mucho a subir también el crédito otra cosa que también puede hacer para mejorar el crédito si una persona lleva una tarjeta y tiene mucho tiempo una tarjeta de crédito lleva mucho tiempo que lo agregue a usted lo puede agregar a usted sin que usted tenga la tarjeta entonces le traen otra tarjeta y la guarda pero esa tarjeta le va a dar también puntos mensuales a su crédito lo que más daña el crédito son los vehículos casi que las personas no pueden comprar por las deudas de vehículos esas son las deudas más delicadas por eso hay que controlar bien la deuda de los vehículos yo le digo a la gente primero hay que comprar casa y después comprar carro no al revés porque siempre al revés se... por eso yo le digo a la gente es lo más importante lo más importante para comprar casa es tener las ganas creer que se puede comprar casa creer que se puede financiar una casa a usted le puede decir que no puede comprar casa hoy pero dentro un mes, dentro de cinco meses, dentro de ocho meses la puede comprar si sigue con el sueño va a comprar una casa propia muchas veces lo he dicho y lo repito tener casa no es riqueza pero no tenerla si es mucha pobreza por eso pues hoy digo las condiciones básicas para comprar su casa primero ser residente o ciudadano pero si usted es extranjero usted también la puede comprar dando un 30% del valor o sea cualquier persona sin documentos sin ser legal y residente puede comprar una casa en la florida con un 30% le da un pay ahora si usted es ciudadano residente haber vivido dos años en la florida haber trabajado dos años en la florida haber pagado dos tases dos años en la florida tener un crédito mayor que 600 puntos si no lo tiene lo puede subir a 600 puntos todos los créditos se pueden subir a 600 puntos porque todas las deudas se borran en tres años o sea cualquier puntaje por muy malo que sea en menos de un año se sube ahora a 600 puntos haciendo unas cositas básicas haciendo unas normas pequeñitas o sea cualquier persona puede subir a 600 puntos o sea dentro de máximo un año en un año no puede subir sin gastar mucha plata o sea añade crédito muy fácil todo el mundo añade crédito todo el mundo tiene crédito malo citron se ha declarado dos o tres bancarrotas de 50 a 250 millones y ahora es presidente de estados unidos o sea citron arreglo el crédito porque usted con un sin deber nadie debe 500 millones ni mil millones lo podemos arreglar entonces primero arreglar su crédito segundo mostrar las declaraciones de taxes hay que declarar ahorita los taxes que uno se gana mucha gente se gana muy buena plata pero declara muy poquito entonces no le prestan si usted lleva más de dos años que uno se gana y ponerse usted a ver hace un trabajo y otro trabaja adicional pero le pagan casa agregar eso ahí porque eso le ayuda a comprar su casa o sea mostrar ingresos uno para comprar una casa tiene que mostrar ingresos por ejemplo el gobierno va a decir bueno usted cómo va a pagar la casa si usted no muestra ingresos no le presta otra cosa que tiene que hacer usted es entrar toda la plata que usted tenga entrarla con los cheques y no entrar en casa si usted quiere entrar en casa entonces abre una cuenta de ahorro si entra desde la cuenta de ahorro traspasa la cuenta suya de cheque para que el banco no vea cash porque las cosas que usted cita acá en el banco el banco la considera que no son ingresos que son otras cosas yo soy realtor llevo casi 12 años como realtor en la Florida siempre entra todo con cheques porque el banco le va a hacer un estudio de 21 años de todos los ingresos si usted paga arrendamiento buscar todos los los 12 meses del último año arrendamiento que su ayuda que si usted pagó un arrendamiento de 800 o de 100 mil puede pagar un morgue de 700 y tengo que ser capaz de pagar una renta de 700 es capaz de pagar un morgue otra cosa que hay que hacer es recoger todos los pagos todos los pagos que le han hecho en un año también busca las cuentas bancarias que la renta va a pagar impresionantemente otra cosa que podemos hacer si no nos da los ingresos es buscar otra persona asociarnos con otra persona o otra persona o entre dos o tres personas para que entre los tres podamos comprar la casa porque los tres ya no sube el valor de ingresos a tres personas con ingresos ya le da un ingreso mayor es que si usted no paga la renta cómprese una casa acuérdese que el morgue fijo durante 30 años nunca le va a cambiar o sea si hoy con un morgue de mil pesos no se compra un mercado de Walmart dentro de 20 años con esos mil pesos no compra ni el 20% por eso es que la por eso es lo importante de comprar la casa porque la renta nunca le va a salir en 30 años en cambio si usted renta entre 30 años la mismo que rentado y por mil va a leer 10 mil 12 mil dólares en cambio el morgue sigue siendo los mismos mil y porque su casa porque usted la puede remodelar la puede arreglar porque usted gana un valor fijo en su casa porque paga 708 este es el doctor durante 30 años necesita la parte administrativa de formales para los 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 los seguros y los tases con el tiempo pueden variar pueden variar porque la casa va cambiando de valor la casa va cambiando de valor porque la casa está subiendo pero el morgue queda constante durante 30 años usted dentro de 30 años está pasando en el centro de la ciudad pero lo que pasa es que dentro de 30 años este 100% de la ciudad se compra dos litros de leche porque todos los días el dólar se desmanoriza si usted vive en otro estado de Estados Unidos la Florida es muy acogedor la Florida y hay mucho trabajo porque la mayoría de la gente que viene aquí es un jubilado y no trabaja entre 30 años o sea el 50% pero el morgue no va a cambiar esa es la ventaja porque usted todos los años está pagando menos en su casa porque todos los años usted le sube el sueldo pero el morgue no le va a subir no le va a subir ni le va a cambiar no le va a subir